Resiste Porque Paquito el menor Fue un perjo que es terrible mal Jesús como salir de esta No era solo cosa de maricas y adicto Grita a su padre Y se preguntan que pudieron fallar Esa noche nadie habló en la cena Pa' cuesta de malas que condena Por conocer también otros están tan mal Pobre paquito Tu peor condena es a quien se va a sumar Pobre paquito Sacrocificano Pobre paquito Tu peor condena es a quien se va a sumar Pobre paquito Sacrocificano Resiste Pobre paquito Durante el día aprieta los dientes Por sus noches en su cuarto llora solo Milagros de la ciencia vuelvan a brillar Y yo no entiendo como dicen que todo va bien Si transitamos los caminos de la vida Voy a pensar en todo lo que me puede elevar Voy a pensar en todo lo que me puede elevar Espíritu rebelde no me vuelvas a dejar Que Dios bendiga al pobre y al que se enferma Tiempo de perder que la derrota no te duela Tiempo de perder que la derrota no te duela Se te vino a tomar la pago y tu Dios te salva Joder, 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 j Gracias por ver el video.